¡Venga, ayúdenos conmigo y aquí se quede! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aquí se prefiere este amor! ¡Aquí se prefiere este amor! ¡Aquí se prefiere este amor! La número uno que ya la tenemos coajada, ya la tenemos puesta ahí en el cajón. ¡Y ahí está fuerte! ¡Aquí se prefiere este amor! 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 ¡Eso! ¡Tirando el brazo! ¡Vamos a la pierna y hasta la historia! ¡La número uno! ¡Mueve a la crepe! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ahí es la primera! ¡Ven a ver las animales! ¡Mírale de esa manera! ¡Espectacular la jugada! ¡Ven a ver la crepe! ¡Mírale de esa manera! ¡Ven a ver! 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 ¡En cuando nos hagan la señal que están listos! ¡Se cierren las puertas dentro! ¡Ven a ver! ¡Señal de los brazos! ¡Ven a ver! ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos a los camponares, tirando al enazo uno, pegando al segundo, y entre muchos el cebollos en el grupo, tenen cuidado. Laso, muchos las dos, 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 cuidado. Laso, cuidado. Laso, cuidado. Laso, cuidado. Laso, cuidado. Que se escuche. Una buena vuelta, señoras y señores. Cada uno de los camponares. Cada uno de los camponares. Vamos a ver. Ahí están, señores. Los camponares. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!